La luz de Jesús que brilla en todo lugar El ron, el ron, el ron, el ron, el ron El ron, el ron, el ron Bakú, pa' que coprate que ese ron que sabe chimbú Te pones por golete medio rarú Te enseñaré que tienes actitud de mami Maricón, 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 go Y el ron, ya nadie se lo bebe porque pega ratón Te quedas medio muerto o te quedas en show Yo a tu madre te lamento El ron se bebe lento, lento y no puyao Ron, el ron, el ron, el ron 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 Ron, chimbo que venden por ahí Buscando un ron barata Y seis lucas es todo lo que traes No inventes y andas pegao Cheo, bebé pico, eres mucha gay Esta quebrey, no tiene real en la calle A la mamey, usted no es papito mi rey No le ponen na' conmigo esta frito ley Viene el Luis Pa' levantarse nena le brinda su chistir Yo traigo pasapal y chocolate cric cric Se acabo la botella aquí Te huele al ron La boca usa el listering Enjuégate Ron, el ron, el ron, el ron ¡Fuillado! Ron, el ron, el ron, el ron ¡El ron, el ron, el ron, el ron! ¡Soy mareado! ¡Ayú! Más ruñeco, que el chivo ese ron Ese pana bebe burda Guachi guachi, es de alta tensión Guachi guachi, es de alta tensión